¡Yeyeyeyey! ¿Qué pasa familia? Aquí estamos otro día más en Pixel Car Racer. Hoy nos toca comprar el siguiente coche, que sería este, el Ford Fiesta SRT. Venga, lo compramos. Perfecto. Vamos a verlo en el garaje. Vale, este es el Fiesta SRT. Como veis, hemos vendido el Alfa 4C, porque nos gustó más el y el talón. Venga, vamos a ir, como siempre, a probarlo de serie. Venga, calentamos neumáticos. Como veis, es un tracción delantera. Así que seguramente saldrá más rápido desde neutral. Vamos a ello. 12,4. No está mal. Un poquito más rápido que la mayoría. Un poquito no, bastante, porque la mayoría hacían 13 y medio, si no me equivoco, el resto de coches. Muy bien. Para ello vamos a ver sus especificaciones. Mirad, ya de base, viene de clase B, con 109 puntos. Recordad que los demás son de clase A, con menos de 100 puntos. Y eso es porque tiene 179 caballos de potencia, una velocidad máxima de 277, peso muy inferior a la media, 2400, y le agarre como el resto de coches. Vale, vamos a instalarle las mínimas mejoras posibles en cada componente y procederemos a probarlo. Venga, unas llantas de 150, estas mismas, un nitroso de 50. Venga, unos frames cualquiera que creo que tendré que comprar. Ah, bueno, mira. Tengo unos disponibles. Unos neumáticos de 300. Ah, no mentira. Los neumáticos ponemos los de 100. Una suspensión mínima. Vale, pasamos al motor. Una EQ de Speed. Venga, y la última mejora sería el tubo de escape, Flow R. Perfecto. Bueno, como veis, ha subido... No ha subido, no ha pasado de clase, ¿vale? Pero han aumentado algo sus características. Así que vamos a probarlo. Calentamos neumáticos. Calentamos neumáticos. Y salida desde neutral. 11,3. Creo que es el más rápido con la mínima mejora. El más rápido de los que hemos probado hasta ahora. Muy bien. Abrimos la caja. Vale, perfecto. Y nada, este sería el Fiesta SRT. Y ahora, cuando consigamos ganar la Like Up, nos vemos de nuevo. Vale, familia, ya estamos con el Fiesta ST. Comentaros que he visto que había puesto SRT y es Fiesta ST, ¿de acuerdo? Ya le cambié el nombre. Comentaros también que el coche es del 2017. Es el más actual de los que hemos probado. Y ya hemos sido capaces de ganar la Like Up. Y la hemos ganado también sin ni siquiera hacer un tuneo de las marchas. Simplemente cambiando las partes ya se puede ganar. Sin tener que estar ahí toqueteando las marchas. Vamos a probarlo. Vale, 8,8. Creo que es el récord. Como veis, este coche es el que hace el menor tiempo de los que hemos probado hasta ahora. Mejorado para la Like Up, ¿de acuerdo? Gracias. 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 No me lo creo. Madre mía. No se ha adelantado en el final final. Bueno, como veis, aunque bajemos de 8,9 nos pueden ganar igualmente. Por eso, como habéis visto en los vídeos, me gusta más salir el talón porque es un tracción a las cuatro ruedas y es más fácil ganar. Diffúrame la Wgi. Mira. Mira. Vamos a ver. Llega. ¿No? Vamos a ver. Vee. Vee. T New. T New. T New. T New. En esta me he olvidado de poner el nitro, pero no pasa nada. Venga, a ver si ahora ganamos la final. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien, pues así se ganaría la Light Up. Vamos a ver el coche. Vale. Vale. He puesto uno Sprite Pro con la caja porque me gustaba como quedaba. Luego de motor, como ya sabéis, nada. Las llantas son unas de 150. Estas. Un trozo de 150. El turbo es el Ready T1D. Unos frenos cualquiera. Unos slicks de estos, los de 350. Los neumáticos. En cuanto a amortiguaciones, los R-Max 2. De motor lleva aquí en el Intake, hemos escatimado bastante el Max Intake. De cuya una EcoSpeed. De cuya una EcoSpeed. Cilindro, pistones, lleva los Forge Plus. Perdón, Forge Plus. De Inclinter Cooler SLR Type. Y aquí, como tubo de escape, el Titanium R. Vale. Este sería el coche, ¿vale? Como veis, 399 puntos de la clase D. 1000 caballos. Este sería el tuneo. Ya os digo que no hace falta el tuneo para ganar la Light Cup. Y 21 PSI. Este sería el Forfista para ganar la Light Cup. Muy bien, pues nos vemos en el próximo.